Después de la noche de Navidad, los salvadoreños disfrutaron del clima agradable en la Puerta del Diablo, en los planes de Renderos. Está súper agradable, porque es una de las épocas más ricas que tuvimos aquí en el país, así que está bien exquisito. El lugar es visitado por turistas extranjeros. El clima de El Salvador es demasiado rico, está súper fresco, aquí la gente es muy linda. Nosotros venimos del norte de México, donde la verdad, súper diferente. El clima está bien sabroso. Cuando fuimos de California, estaba lloviendo y estaba muy helado, y aquí está muy delicioso. Muy rico, muy rico, muy rico. Pero los vientos y el clima fresco van a disminuir, así lo afirman los expertos, ya que para las próximas horas pronostican temperaturas cálidas y posibles lluvias. Hay probabilidades de lluvia, y en algunos lugares, como la zona norte y la zona paracentral y el oriente del territorio, se pueden dar algunos núcleos de nubosidad que traen precipitaciones aisladas en esos sectores. Esto se debe a que no tenemos frente frío, ni altas presiones muy dominantes, y el flujo del este está ingresando con poco o moderado contenido de humedad. Pese a los cambios climáticos, las zonas altas siguen siendo una buena opción para que nacionales y extranjeros disfruten del excelente ambiente en el país. Araceli Cedillo, Telenoticias 21.